Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente mi corazón. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Dile que la luz del día, dile que el amanecer, dile que cada momento me recuerda su querer, me recuerda su querer. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente mi corazón. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Y que el contemplar la noche, con mi alma enamorada, la negrura de los cielos, me recuerda su mirada, me recuerda su mirada. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente mi corazón. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Dile que en la madrugada, recuerdo sus frases bellas, mientras mueren mis suspiros con la luz de las estrellas, con la luz de las estrellas. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente mi corazón. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor. Dile que mientras yo duermo, él está en todos mis sueños. No preguntes qué me pasa, si es que triste me despierto, es que al despertar lo pierdo. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente mi corazón. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente mi corazón. Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor, quiero que tú le digas lo que siente mi corazón.